Las preinscripciones para ingresar a niveles de preescolar, primaria y secundaria en el ciclo escolar 2021-2022 se realizarán a través del internet del 2 al 15 de febrero. El trámite se realizará en la página preinscripcionesac.gov.mx y es necesario tener a la mano la clave única de registro de la población, CURP, del niño o niña que vaya a ser preinscrito, así como el nombre del padre y madre, grado de estudio, datos de la escuela a preinscribir. Clave, se puede consultar en la página web de la Secretaría de Educación, nombre, municipio y localidad de ubicación, grado y turno a solicitar, este último solo para primaria. El sistema se abrirá el día 2 de febrero a las 10 horas y cerrará el 15 del mismo mes a las 24 horas. Estará habilitado con un horario de 10 a 22 horas, salvo el último día que cierra dos horas más tarde. Las y los directores de cada plantel educativo brindarán asesoría a los padres de familia o tutores para realizar la preinscripción de sus hijos. Lo podrán hacer por teléfono o por medios electrónicos, sobre todo en las localidades rurales donde no hay internet, puesto que ellos serán los responsables de realizar la preinscripción. En caso de tener algún problema con el registro de incidencias, las madres y padres de familia pueden solicitar dicho registro por alguna de las siguientes vías, llamando al Call Center 492-923-9675, enviando un mensaje de texto de WhatsApp a 492-291-9991 o 492-493-8862. La respuesta a las solicitudes de atención a incidencias se realizarán a partir del 25 de febrero o antes de esta fecha si la naturaleza de la solicitud así lo permite.